Muchas gracias por estar aquí a todos hoy en nuestras terceras Copas Comunicantes. Esperemos que os atraigan tanto como a nuestro Río Jalavesa y el Chacolí Jalaves. A continuación os van a presentar a los tres contertulios de esta temporada y, bueno, Valentín Basáñez, un componente de Wine City. Os voy a explicar un poquito más. Tiene más labia que yo. Venga, gracias. Bueno, Arracha Aldeón, aquí. Bienvenidos a la tercera edición de las Copas Comunicantes. ¿Se oye? ¿Se oye todo bien? Perfecto. Tercera edición de las Copas Comunicantes, organizada por la asociación Wine City y Victoria Gasteiz. Tenemos que agradecer a los patrocinadores que nos permiten la labor que estamos haciendo de difusión de Gasteiz como ciudad de vino. Quiero destacar a la Fundación Vital, al Ayuntamiento de Victoria Gasteiz y al Gobierno Vasco, la Fundación ASI, que nos permiten todos estos eventos. Hoy contamos con una bodega que va a ser la que va a hilar lo que es toda la sesión de hoy de Copas Comunicantes, que es la bodega San Prudencio de la localidad de Moreda de Álava. Y los vinos que vamos a degustar de envite de la bodega San Prudencio, pues vamos a tener un tinto, un rosado y un blanco. Hoy, pues, hemos decidido que va a ser el humor. El humor va a ser la nota que nos va a disfrutar del vino y de la conversación. Yo creo que es que no voy a presentar demasiado a los invitados de hoy porque los conocemos todos. Son personas que, vamos, gracias a su humor y a romper barreras y a romper tabús, han hecho que muchas tradiciones, que muchas costumbres trasladen las fronteras de Euskadi. Yo, sin más, pues, quería anunciar a Óscar, a Nerea y a Gorka. Sentaros en la N1. Estás mejor aquí, al natural. Que entre ellos se han definido como la N1 y no sé en qué hora se han sentado porque hay un Donosti, un Beasain y un Gasteiz por donde circula la N1. Y todo vuestro, ya sabéis. Es Portaventura. Bueno, pues, muchas gracias por habernos presentado, sobre todo, como personas. Que eso se agradece hoy en día. Es la plenaria de decirnos, además. Arracha el León. 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 Muchas gracias por venir, sobre todo a mi ama, que está ahí. Hola, madre. ¿Quién es tu ama? ¿Quién es tu ama? Uno de bigote que hay ahí. No, porque es muy vergonzoso y si te digo quién es, luego le va a pedir autorización. Hay autógrafos todo el mundo y no... Una cosita, si vais a grabar, esto yo aviso, yo no voy a decir toda la verdad. Hablando de vino, hay que entrar en terrenos un poco pantanosos. O sea, en algún momento, si podéis dejar de grabar, yo os diré cosas interesantes. Claro, si se queda esto para la posteridad, pues yo no voy a... Bueno, primero vamos a agradecer a la gente de Wine City, ¿no? Que nos haya invitado aquí a charlar sobre vino. ¿Por qué nosotros, no? Bueno, hay que preguntárselo, Nerea. Hay que preguntárselo. Porque ellos dos está clarísimo, ¿no? O sea, la cuadrilla vive con el vino. ¿Vosotros por la noche qué hacéis? Bueno, antes de meteros en la cama, coges el vasito y antes... Yo tomo agua por la noche. Antes de meterme en la cama, hago... Pero agua hay que beber hasta los 14 años, luego ya no. Claro, porque te conocí a ti y ya cambié el agua por el vino. No, pero agua es peligrosa. Es más peligrosa el agua. No tiene un poco de alcohol para desinfectar. O sea, ¿qué bebes aquí? Claro, estoy muy metiendo. El vino es cultura, por otra parte. El vino es cultura. No, ciertamente, Gorka, a mí cuando me propuso Gorka, me dijo, oye, Oscar, el viernes, tal día, nos han invitado, una gente de Vitoria que está promocionando una manera de entender el vino en Vitoria. Y yo pensé, ¿qué argumentos tengo yo para estar aquí hoy? Siendo hoy mi cumpleaños, que tenía que estar cenando con mi madre. ¡Guau! ¡No, no! ¡Gracias! ¡No! ¡Es verdad! ¡No, no! ¡Gracias, gracias! ¡34, ha hecho! Yo podía estar... 48, por si estáis mirando Wikipedia. Si estáis mirando en la Wikipedia. No salgo en Wikipedia todavía. Entonces dije, ¿por qué yo? ¿No? Porque dije, para sacrificar a mi familia, pues pensé y me acordé que soy el primer embajador de la historia de vino de Rioja-Alavesa. Así es. Es cierto, tú te acuerdas que me nombrasteis y agradezco de todo corazón, porque siempre que puedo defiendo Rioja-Alavesa. Ahora mismo estoy haciendo un trabajo, un documental sobre el camino de San Ignacio y mañana vamos a rodar en Rioja-Alavesa y siempre el vino de Rioja-Alavesa. Y por otro lado, porque mido unos 70, peso 96 kilos y los 26 kilos que tengo yo más que Messi, por ejemplo, son vino. Creía que ibas a decir que tienes forma de porrón. Digo, qué bien te vendes. Pero es cierto, fue el que abrió camino el embajador del vino. Tú eres más de vaso de tubo, ¿no? Tú eres más de vaso de tubo. Yo soy más cilíndrico, sí. Bueno, oye, igual, perdona, ¿eh? Barcato, barcato. No, no, no. Interrumpido, ¿eh? Interrumpimos. Habrá que ir al tema, ¿no? A ver, un vino habrá que sacar. Tenemos dos bodegueros aquí para los que pedimos un fuerte aplauso. Gracias. Vamos con las presentaciones. Bueno, pues... Bien, esto parece un concurso de estos de la tele de los de que se dan la vuelta. Vamos a ver qué vinos nos habéis traído. ¿Van a dar la vuelta o no? ¿No? ¿Qué le vamos a hacer? No tengo esta... No sé qué vamos a hacer. Tranquilo, la camisa es apropiada. Sí. Es justa, ¿no? ¿Qué vinos nos vais a presentar? Mira, pues vamos a... Me vais a permitir tres minutos para introducir un poco qué es Invite, ¿no? Y a partir de ahí ya pues pongo un vinito y desaparezco. Vas a hacer magia. Pero bueno, comentaros. Envite, dentro de Bodega San Prudencio, es una bodega que su máxima es cuidar el medioambiente, la viticultura que nos gusta llamar viticultura de conciencia. Trabajamos por y para que el viñedo se perpetúe. Es decir, nos gusta trabajar de la manera más ecológica, orgánica, bioclimática. Bioclimática se llama, ¿no? Sí, sin entrar dentro de esas idas de olla, si me permitís la expresión, que tienen muchas veces en ciertos sentidos, ¿no? Pero sí utilizar la viticultura de conciencia buscando... Elementos orgánicos, vegetales... No trabajamos para nada... No industriales, ¿no? Nada, ni ningún tipo de componente químico ni sintéticos, ¿no? Sino que lo que buscamos es extractos de plantas que hacen el mismo servicio, que al final tienen el mismo efecto dentro de la vid. Buscamos que haya una vida dentro del viñedo, tanto en la parte aérea como en la parte subterránea. Nos importa mucho, ¿no? La vida dentro de la tierra. Para nosotros, encontrarnos lombrices dentro de la tierra es fundamental, porque es un síntoma de vida, de que la tierra está, digamos, llena de actividad orgánica, ¿no? Y, bueno, con esa filosofía buscamos la máxima calidad en las uvas, que después intento traducirla en unos vinos de la mayor calidad posible, que fomenten el mejor ambiente y la mayor armonía, ¿no? Y esa es la máxima en la que estamos, ¿no? Al final, trabajar día a día para dejar los viñedos a la siguiente generación en las mejores condiciones posibles. Creo que es lo que nos enseñaron los abuelos y es lo que debemos de transmitir a las nuevas generaciones. Y, bueno, aparte de eso, ya me vais a juzgar por lo que vais a poder ver, que son los vinos. Y, bueno, yo creo que toca abrir el primero. Vamos a catar un rosado. Yo es que no quería interrumpir, pero, claro, llevamos ya cinco minutos hablando de vino y no he catado. Yo soy más de catar que de hablar. Vale, sí. Entonces, claro, sin probar. El vino, además, es para compartir, ¿no? Yo quería comentar una cosa. Yo soy de Beasain y en Beasain, te he comentado antes, en Beasain, para nosotros el San Prudencio, es nuestro San Prudencio bendito. Entonces, pues, a mí me hace especial ilusión probar vuestras cosechas. Pues, imagínate yo Beasain Darra, San Prudencio, cosecha San Prudencio, tal, pimpa. Para nosotros San Prudencio es, bueno, es nuestro santo, nuestro patrón, le veneramos y, bueno. ¿Por qué San Prudencio? Bueno, pues San Prudencio tiene mucho vínculo con nuestras tierras. Bueno, es el patrón, ¿no?, de la zona. Y sobre todo porque dentro del pueblo en el que yo viví de infancia había un monasterio, que era el monasterio de San Prudencio. Y era un monasterio en el que la familia de mi abuela tenía una viña en los pies del monasterio, que era la viña que en su día cultivaban los monjes. Y para nosotros, bueno, pues es un vínculo un poco con todo lo anterior, ¿no? Y retomar esa parte de la historia y darle vida a algo olvidado, porque esa parcela, después de muchos años, se abandonó el cultivo del vino, pues, de la viña, pues, por lo difícil el acceso que tenía, la dificultad que conllevaba, ¿no?, llevar hasta allí, pues, nos unió un poco, ¿no? Al final, el vino y nuestra vida no deja de tener un vínculo y un, no sé, algo sentimental, ¿no?, que es lo que te arrastra hacia… Hay mucha historia en la Rioja, la Bisa tiene mucha historia. Hay muchísima historia. Y los bujes, aparte de cultivar el vino, también lo cataban, ¿no? Pues, claro, tanto cultivar como cultivar, luego habrá que… Iba a decir, daban hostias. Digo, a ver si… No, 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 no. Claro, no, yo no… No, no, no lo he dicho. No lo he dicho. Bueno. Pues, probablemente, estaba… Ay, 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 ay. Este vino… No, 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 ¿dónde vas? Me han dicho que… Luego vais a abrir el blanco y el tinto, ¿no? Os voy a contar todo, entonces. No, no, ya veo el acto este de que va… Traes tres tíos, los emborrachas, se acaban soltando todo. Lo grabáis y ganáis dinero en YouTube. Está clarísimo. Es verdad que el color ahora se mira así con… Bueno, lo primero vamos a… Oye, hacemos… Brindamos por todos vosotros que habéis venido. Eso sí, eso sí. Ahí, 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 ahí. Por vuestra iniciativa, para que logréis lo que estáis buscando, que sea Victoria… ¿Afrutado en nariz? Sí. Perdona, ¿eh? Sí, sí, no, no, dale, dale. Ya es el vino, el mundo del vino, el mundo de la cultura, el vino es lo que… Borca está una semana estudiando. No hay pozo, no hay pozo. Está una semana estudiando para hablar con propiedad. ¿Eh, Borca? Si me dejáis, os digo un poquito… Sí, de verdad que estamos… Dime tú, primero, mejor. Por favor, que ahora te interrumpes y se interrumpes. Porque yo me iba a lanzar, pero… Sin ánimo de arañar, ¿eh? O con ánimo. Habla, habla, tú dale. Con ánimo. Mira, envite de rosado es un vino que hacemos con garnachas blancas y tintas. Te iba a decir, garnacha, tiene pinta de garnacha. La garnacha. Te vas a lanzar. Se ve la garnacha. Hombre… Una maceración muy poquita, fermentación extremadamente a temperaturas bajas, buscando ese afrutado que tú has encontrado, la primera, que se te ve la profesional ya estáis. Y el buen equilibrio en cuanto a acidez, alcohol y paso largo. Es un vino muy, muy indicado para alternar lo que hablábamos antes, ese chateo que se está olvidando, ¿no? Un chiquiteo. Hay poco chiquitero ya. Hay poco chiquitero. Olvida, olvida… Estos no. Las cuadras de chiquitero ya. Esto después de… Esto hay que decir, cuando termináis la jornada de rodaje siempre un vinito cae. Yo lo… Aguinalde. Ahora vamos a ver, el vino es cultura. El vino ya… Es cultura, está bien. Me gusta todo. Hay gente que dice, el vino es alcohol. No, no, el vino es cultura. Sí, bueno, es que ahí tiene… Ahí está bien, es importante, fresco. La temperatura es esta, la que… La temperatura igual un poquito más de frescura no le vendría bien. Sí, un poquito, pero está bien, ¿eh? Sin más, ¿eh? Sí, para catar está bien. Para catar siempre es bueno que tenga una temperatura un poquito alta, para que no se engañen… No sé qué opinar… No sé qué opináis vosotros, pero yo lo veo bien, siempre, fresco, para todo. A ver, por lo que tengo entendido yo… ¿Queréis alguno probar? Qué generoso, qué bonito. El vino es estupuloso, ¿eh? Está la copa chupada, ¿eh? Sí. Pero las puedo poner… A mí me ha gustado… Oye, por aquí queréis probar también. Está rico, está rico. A mí me ha gustado. ¿Quieres probar? Sí, no, te quiero decir, no me preguntes lo de la uva porque no te voy a decir, pero realmente de los… ¿Rosado está bien dicho? Sí, es un rosado, un clarete. Sí, para no meter la pata, un clarete. Son dos elaboraciones diferentes, pero bueno, no vamos a entrar en eso ahora mismo. Ah, ya está, vamos. La verdad es que fresquito entra muy bien. Esto con unas chuletillas de cordero, ¡boh! Maravilloso. ¿Maridaje? Perfecto. Sí, además no es facilón. Tiene, no… Tiene un toque ácido fresquito. No, ese toque ácido… ¿El toque ácido es porque ha estado más tiempo en barrica? No, el toque ácido es… Porque ha estado poco. Por las garnachitas blancas sobre todo. Lo que te estaba diciendo. Oye, os digo una cosa que además… La barrica también… Es que además lo bueno de cultivar… Salud, salud. Vale, gracias. Vale, muy amable. Qué bien. Que decía que lo bueno de la vid, que tú que estabas hablando ahora de las chuletillas de cordero, tú te tomas un vinito, unas buenas chuletillas de cordero, y es que ya estás aprovechando toda la uva. El vino y luego te haces las chuletillas de cordero con el sarmiento. Que yo no había… Yo había… Es que este verano me he hecho unas barbacoas con sarmiento. He estado en… En San Adrián. ¿Quién es Sarmiento? Una de gafas. La que se le llegó al viento. ¿No? María Sarmiento. ¿Cómo es? Mi madre decía siempre… El Sarmí. La María Sarmiento. Bueno, pues eso, que es guay. Que no es lo mismo comerte unas chuletillas a la brasa, pones ahí la brasa que compras ahí, en el orsch y tal, a meterle un sarmiento, que además ya he aprendido un poquito este verano, porque claro, el sarmiento quema muy rápido, pero hay que poner la chuletilla rápido para pillar ese saborcillo de barbacoa con el sarmiento. Y eso es delicatessen. Y ya luego empujas con un poco de vinito ya, ¿eh? Y si estás preparando desde el principio y ya tomas uno y otro y otro y ya… A la chuletilla no llegas. Una pregunta te puedo hacer. Lo que quieras. Yo tampoco voy a ir de lo que… O sea, yo de verdad, bebo vino todos los días una botella. Pero no eres enólogo. No. De una botella. Pero que se beben mucho menos, ¿eh? De unos años aquí. Pero yo sigo como de unos años para allá. Esto no grabéis. Y si no, da igual. Tápame la cara, ponerme piselao y eso. Una cinta negra. También es cierto, y todos los que estamos aquí, no vamos a quitaros la careta, que a partir de 6 euros no diferenciamos ya un vino. O sea, es muy difícil. Vosotros sí, porque vivís de esto. Pero generalmente un vino ya que sepa rico ya a un cierto nivel, de ahí a mil euros, es que a mí me das uno de 800, de 20… No, no es verdad. Yo no diferencio. No es verdad. No, la pregunta, Gorka. Luego te voy a decir. Vete a la pregunta. ¿Por qué has hecho dos veces esto? ¡No! ¡Calla! Yo una entiendo. A los restaurantes cuando voy, yo siempre hago una pa' que… Dime, ¿quién probará el vino? Y siempre nos miramos todos y yo siempre… ¿Qué petero el tuyo? Yo. Y ya es todo el mundo pendiente de ti. Te sirve el camarero, que tampoco tiene ni idea. O sea, es un pacto de necios. Nadie tiene ni idea de nada. Pero hay un tonto útil, que suelo ser yo. Y lo primero es que hago esto. Que no sepa qué es. Un rato. Tampoco hay que estar mucho, porque si no, sospechan. Y luego oléis como sin mirar, ¿sabes? Es verdad. Y luego esta cosa de aquí. Y luego dices… Y la cara interesante. Siempre está bueno. No, nunca he retirado un vino y me habré bebido lejía. Pero son las fases de la gata, ¿no? O sea, el vino te saca todo lo… Todo lo bueno que hay en ti. Claro. O sea, son las fases. Y dentro de media hora ya veremos. Joder, pues en la fase… O sea, todos los sentidos. La visual, el olfato, el sabor y luego el… ¿Cómo se llama? El recontra o el… Retrogusto. El retrogusto. El retrogusto. Estuve saliendo con él tres meses. El retrogusto. Un momento. ¿Qué es el retrogusto? ¿Retrogusto? El retrogusto es… ¿No es el que te ha gustado de antes? Espera, no, no. Cuando has tragado… Y escupes el vino, que eso yo, por ejemplo, en la vida. Ah, yo te escupo. El vino para adentro siempre. Pero los catadores son… Claro, si se tienen que beber todos los que catan, entonces, claro, hacen embócata y luego escupen. ¿Cómo vas a escupir un vino? Sí, sí. Y los curas tampoco tragan todo. Yo tengo un tío curado. Bueno, bueno. Yo tengo un curado que da en cinco pueblos de Rioja a la Besa, porque cada vez hay menos curas. Ya en cinco. En la quinta mesa ya no ve, porque un día dijo que no existía Dios. En la quinta misa dijo Dios no existe. Y ahí la lío ya. Claro. Le mete el mosto ahora. Con sal, con mosto. Claro. No sé yo qué sale de ahí. Mira, mi abuelo solía decir en Navidad, escogía la copa y decía, hasta verte, señor mío. Hasta verte. Y todos decíamos, pero qué coño. Hasta verte, señor mío. Y era porque cuando había sido monaguillo, claro, en el cáliz, al fondo, siempre hay o una cara de Jesucristo o una cruz. Hasta verte, señor mío. Rá. De trago. Y fuera, limpiaba. Y ya está hecho. Oye, ahora, mira, me estoy acordando una cosa. ¿Qué cosas? Los curas al final, el vino, la hostia, ¿no? Untando ahí, trata para adentro. Habla bien, habla bien. Claro, es que eso es la hostia. Pues yo cuando era pequeña, necesitamos en familia, ¿no? No hemos dicho que no íbamos a medir lo que íbamos a ver. Pero que va, esto va a YouTube. Yo ya voy, chispa. Ya llevamos medio vino. ¿Ves cómo he hecho bien trayendo a Nerea? Sí. No, venga, es que me gustaría compartir una cosa con vosotros. Venga. Es que cuando yo era chiquitita, mi primera vez. ¿Tu primera vez de qué? Yo iba a hacer el vino. Corta, corta un momento. No, me estoy poniendo mozco. Ya tengo un calor, me he traído un calor. Que no decís el vino o el vino, no sé, no sé, pero... Total, que mi primera vez en el mundo de la viz, de la enología, fue con mi Aita. Ahora sí, no hagamos chistes. La estudiando. A ver, mi Aita estaba tomando un vino y entonces yo dije, Aita, ¿puedo probar eso? Y me dijo, a ver, solo el vino no, pero untadito va. Entonces, ¿qué hizo? Estábamos en un restaurante, no me acuerdo cuál era el restaurante, y estábamos ya en los postres. Entonces, saqué unos cigarrillos de Tolosa, unos cigarrillos de la vida, y claro, y me dejó probar el vino, o sea, mi primera vez. Con lo que empapa el cigarrillo de Tolosa. No, 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 pero el cigarrillo de Tolosa untado con el vino, ¿lo habéis probado? Está espectacular. ¿Lo habéis probado? ¿Lo habéis probado alguien? Mañana mismo, vamos a Tolosa, Oscar y yo, mañana. Claro, es que lo de mi primera vez y el cigarrillo untado, yo decía el puro ya. No pensé, y está buenísimo, en serio os lo digo, está buenísimo. ¿Y? Pues que era mi primera vez, entonces como estaba hablando el de vinos y hostias y panes, me he acordado de untar y dije, jolín, mi primera vez fue untando un cigarrillo en el vino. O sea, tu primera untada. No vamos a compartir ahí. Mi primera untada fue. La primera vez que untaste. La primera vez que unté fue, además, por influencia de mi padre. Toma ya. No, no, no remates. No sé, no, no. Qué educadito. Cámbia, cámbia. Saca otro vino, por favor, sáca otro vino. Oye, abrimos el tinto. Espera, Nere. Y sin cigarrillos, ¿eh? Madre de Dios. No, no, y se va a quitar la camiseta al final. Es que yo con dos copas ya estoy chispa, entonces ya llevo una. Que no, que está en el vino. Sí. No, que ya tengo el vino. Está bueno el rosado, ¿eh? Está bueno. Bueno, yo luego, cuando dejéis de grabar, te han dejado con las cuatro cámaras a tija. Voy a contar que no sabes tú. No tienes amigos, tú no tienes amigos. Un día que me enamoré de ti, hace 14 años, yo me enamoré un día de eso, se me pasó. Y es por el vino. Esto, ya sabes tú. Primicia, ¿qué dices? Es primicia. Bueno, igual te confieso yo también cosas. Ojo, ¿ya? Pero después, tercero. ¿Qué vamos a beber ahora? Que estos desbarran mucho. Bueno, vamos a cambiar, vamos a cambiar del rosado a cinto. Ojo, que yo pillaba... Hace que estoy en hombres, mujeres y su cerveza. No, estoy cómodo, estoy cómodo, pero... Eso ha sido bonito, ¿eh? No sé. Perdona. Dale, dale, dale. Me vas a odiar a muerte. Sin presión, sin presión. La garnacha. Vamos a acatar en vite crianza. Es una crianza del 2014. A mí me gusta utilizar diferentes uvas, tanto tempranillo, como garnacha, como un poquito de mazuelo. Aquí en la Rioja Alavesa, tempranilla es la que más, ¿no? Es la que más ha prosperado en los últimos años, pero nosotros seguimos conservando variedades, pues como mazuelo, por ejemplo, o como un poquito de graciano. Son variedades que no hay muchas, no hay mucha extensión, son minoritarias dentro de la zona, pero que aportan matices muy interesantes. Perdón, ¿el tempranillo? ¿Eso de dónde viene? Tempranilla, porque es una uva. ¿Qué sale rápido? ¿Qué sale rápido? Tempranilla. Es que en eso, yo llego siempre tarde. Yo siempre tarde, yo siempre tarde, yo siempre tarde en el río total. Es verdad, ¿eh? No hay forma. Tempranillo es una de las variedades, es la variedad más importante en la zona y entendemos que tiene el nombre porque es la variedad más temprana en maduración de las que siempre hemos tenido en cultivo. Qué garnacha, garnacha suena a garnacha, suena vieja. ¿Pero eso qué es? ¿Con cuerpo o sin cuerpo? El tempranillo, digo. No, 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 no. El vinada lo probamos. Ay, perdón, no te dejamos hablar. No te dejamos hablar. Vamos a probarlo, sí. Es que tenemos tanta gente. Nosotros soy los que tenéis que hablar, yo al final… No, 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 vamos, no te dejamos. Bueno, pero es un crianza. ¿Cuánto… para ser crianza qué está, un año en barrica y uno en botella o cómo? Sí, sí, este en concreto está un poquito más, está un poquito más en barrica de daño. ¿Barrica de roble o barrica… Este lo he usado. Me has echado mucho para dar vueltas. Me la voy a… Bebe un poco antes. Hombre, pero las vueltas es para ver también la gota, ¿no? Si deja corona o no… Si yo en blanco, esto no tiene mancha, quita mal. ¿Poca lágrima veo yo aquí? No, veo para mí, si no te importa. ¡Ah! Allá va, yo pensando que… Queda otro, ¿eh? No, no, dale, dale, no te preocupes, te dejo beber tu vino. Este tiene grados, ¿eh? Este tiene 14,5 por lo menos. Oye, espera, hacemos un brindis ahora por el cumpleaños de este señor, que en vez de estar ahí en su casa con la madre que le parió, también hay que felicitarle a la madre que le parió. Vale, muchas gracias, María. Y ya estamos ya. ¡Apaí! ¡Vamos! Muchas gracias. Ya estamos brindando cada dos por tres. Che, che, che. Cada dos por tres. Che, che, che. Vente para que vas a catarle un sorio en azul y en plato. No, no, espera, espera, que es que te adelantas. Ay, perdón, como no me contáis nada, ántate. Mi abuelo… ¡Ay, no me contáis! A ver, siéntate. No hemos dicho improvisar, improvisar. Corrígeme. Mi abuelo, que se dedicaba al vino, cada vez que… Sí, tenía tienda de vinos en Donosti, cada vez que probaba, hacía esto, a ver si es correcto. ¿Para que entre aire? Eso era para cocerse más, más rápido. Toda la vida, toda la vida. Se hace, se hace, sí, se hace, ¿no? No es para cocerse más, aunque parezca, ¿eh? Habla, habla, que ahora no les dejo interrumpirte. Tú dale, al vino. Mira, eso es una de las cosas que se hacen buscando el retrogusto, que hablábamos antes, más bien la retrolfacción, pero bueno. Que es como una oxigenación. Sí, es para… ¿Oxigenación? Va a generar… Va a generar… Es para oler el vino de dentro hacia afuera. Ah, es para latar, ¿no? El retrolfacción. Me gusta. Es la retrolfacción. Me gusta. Oye, yo 14 lo he dicho y no he ido mal, ¿eh? Está cerca de los 14, sí. ¿Ves? Sí, sí, sí. Pero bueno, lo más… No habéis abusado de barricanos, hay mucho a roble. Es que, llevando la misma filosofía… No hay vinos a roble, ¿verdad? Hay, todavía hay. Hay todavía mucho, ¿eh? Todavía hay mucho vino que le dan una caña de madera. Pero hay gente que le dan… Ah, este sabor a la madera y tal. Y este no tiene abuso de eso. No, porque lo que buscamos es que al final se manifieste un poco el viñedo dentro de la propia, ¿no? Manifiéstate. Cuidado. Y al final lo que buscamos es eso, ¿no? Que lo que encuentres sea frescura, sea fruta, se recuerde un poco… Es un vino muy fácil de beber, sí. Te recuerda un poco la viña. Sí. Y este es de los que a mi mujer que dice, a mí no me gusta el vino, pero luego bebe y dice, ¡ay, este sí me gusta! Morrofino. Yo empecé así. Yo empecé así, a mí me gustaba y de repente empecé tal. Y una vez además me dijeron, ¿qué tipo de vino te gusta? Y dije, no sé, pues el que bebo y me gusta. Y me sacaron cinco vinos distintos y dije, me gustan este y este. Entonces fueron descartando y entonces me dijeron que el tipo de vino que me gusta es seco y con cuerpo. Pero porque fueron descartando. Con cuerpo, aguachillo y vino. De tu marido, dijeron eso. ¿Seco de cuerpo o seco de…? Con cuerpo. Al final los vinos, o al menos yo los elaboro para disfrutar. Y si tú… No, no, que estamos disfrutando, ¿eh? Por eso. Lo estoy haciendo bien, ¿no? Estoy haciendo bien. Mucho. Y tú, ¿qué margen tienes tú como enólogo en llevarlo a un sitio o a otro? Es decir, la uva… Muchísimo. La uva que te da, ¿qué porcentaje te da? O sea, lo que tú has recogido de la vid y lo has prensado, ha salido el mosto y lo metes en barrica, que aparte, eso es lo que tú tienes, pero vamos a discernir entre maceración carbónica, que es con el racimo entero, ¿no? Con lugares enteros. O el despalillado, que es solo la… Para el margen… Espera un momento, ¿habéis… No, 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 me estáis dejando fatal. ¿Habéis estudiado en casa o qué? No, pero tenemos… A improvisar, ¿a ti te gusta vinito? Pues está bien. Ahora venís aquí todos para… No, pero Nerea, esto se sabe. En mi barrio los chavales hablan de esto. Habíamos dicho pantalones rotos, no. Te quiero decirte. ¿Tú qué? ¿A dónde lo puedes llevar? Yo he venido con el jersey color vino y no me habéis dicho nada. Vino, es vino, este color vino. Muy bonito. A ver, no, pero a ver. Bueno, te contesto. Sí, sí, por favor. La verdad que la mano del enólogo dentro de la bodega es fundamental, porque es el que determina hacia dónde va a dirigir el estilo de vino que la bodega va a comercializar después. Entonces, sacar un vino más afrutado, más fresco, más ágil, o sacar un vino más tranquilo, más meloso, más goloso, o otro vino que tenga más madera, más tostados, torrefactados, más especiado. Es decir, determinar hacia dónde va a dirigir el gusto y el perfil de cada uno de los vinos de la bodega es fundamental. El saber hacerlo y es fundamental la figura de enólogo para tomar esas decisiones. Entonces, en mi casa, coincide que yo soy el enólogo y que yo, digamos, puedo marcar un poco hacia dónde vamos a dirigir esos gustos, bueno, pues intento plasmar en él lo que a mí me gustaría tener. En este caso es un vino de chateo, un vino fácil, en Vite es un vino para poder disfrutar de él sin necesidad de acompañar con ninguna comida, sino simplemente tomando unas copas con unos amigos, como ahora, en una charla, y genera algo divertido. Entonces, es un vino fácil, amable... Pero nosotros, por ejemplo... Sí, pero perdona, fácil de beber, pero no fácil de hacer. Fácil de hacer es otra cosa, sí. Fácil de beber. Te quiero decir, nosotros en nuestro trabajo, con un mal guión, no puedes hacer una buena película o un buen programa. Solo con Oscar. Solo, sí, yo sí. Tú con una mala producción de uva, mala porque tienes unas viñas que no son buenas... Un año malo, ¿tú puedes sacar un buen vino? Ese es el... Pues, qué buena pregunta, qué buena pregunta. Esa es la pregunta. Sí, sí, se puede hacer. Se puede hacer. Se puede hacer. Ese es, digamos, el gran valor del hacedor del vino, del enólogo, está en poder hacer todos los años, en función de cómo sea la climatología, el mismo perfil de vino. O sea, completar o... Como nosotros, Oscar, como nosotros, con un flojo guión, hacer una serie buena. Exactamente. Es decir, aunque tengas un mal día y te han dado la peor noticia del mundo, tienes que salir, ser profesional y poner buena cara. Sí, no, no, pero bueno, en este caso... Pero bueno, no hay duda que cuanto mejor tierra tengas... Sin duda. El caso de la Rioja-Arabesa nuestra, que tiene una tierra envidiable. Yo creo que es Rioja-Arabesa y debemos de hacer aquí un... Vamos a romper una lanza. Un alegato. Porque es de las zonas más preciosas vitícolas a nivel mundial. Ahora, de la Sicilia, no se ha juntado con unos de Borgoña que han comprado cepas aquí. O sea, que ya saben esos... Ya saben dónde ir, saben perfectamente dónde ir. Saben dónde hay tierra buena. Y dónde invertir, qué comprar, efectivamente. Para mí es fundamental. Tenemos un potencial que debemos de explotar y, bueno, hay que agradecer a los amigos... Pero lo vendemos poco. Hay que vender más. Y de... Me dice que me sienten. No, no, estás aquí muy bien. Te voy a dejar un sitio aquí. No, porque nos da el puto serio. En vez de ponernos mosto en el rodaje, ya podríamos poner un vinito también. Oye, un chalo, darle por lo menos un chazo. Alguien que... Alguien que nos ilustra de verdad, que sabe... Porque nosotros decimos muchas chorradas también, pero bueno. Pero es verdad que la Rioja-Arabesa... Y Gastei, Gastei no tenía que ser la capital del vino. ¿Por qué en la UPV no se puede estudiar enología? Hay que ir a Logroño. Si Logroño no tienen cepas. No, alguna, alguna. Pero, ma, de blanco. Tónica. Tónica. Acenditonis. Acenditonis. Con pepino, virutas de jengibre y puñetas de esas. Se ve mucho menos vino. No, pero ¿qué margen tiene ahora mismo Rioja-Arabesa para seguir... Están produciendo para aumentar la producción para... Samaniego, el fabulista, decía que le preguntaron, porque era un sabio de la época, le preguntaron que hiciera un estudio sobre el vino. Y dijo que, en el siglo, creo que el XVIII, dijo que a Rioja-Arabesa ya entonces no le interesaba hacer mucho, sino hacer bueno. Efectivamente. O sea, que es una... Habría que apostar más por la calidad que no por la cantidad, porque en cantidad te pueden ganar mil sitios en el mundo. Sin embargo, si trabajas la calidad, claro, hay que sacar unos vinos que luego la gente pues pague un dinero, digo yo, ¿no? Dentro de Rioja-Arabesa estamos luchando día a día por defender esa estrategia dentro del Rioja, ¿no? La calidad, el posicionamiento, defender el paisaje, el terruño y no inclinarnos hacia el volumen, hacia la competitividad, hacia el precio. Es decir, lo que hay que darles valor a lo que tienes, a ese entorno maravilloso y a ese valor vitivinícola que tenemos heredado de muchos siglos atrás, ¿no? Y, en cambio, pues la de ahora está en otras guerras y, bueno, por eso surge un poco ese enfrentamiento de Abra que tenemos con la dirección del Consejo Regulador de Rioja. ¿En qué punto estamos ahí? ¿Cataluña? En términos catalanos, no, no, pero bueno. No sé si es el día, ¿eh? No es el día hoy para hablar. Vamos ganando en teoría. Bien, pasamos a publicidad. A ver, no, tengo la hija viviendo en Cataluña y… ¿Tenías? No, no, es verdad. Y hace caceroladas y todo salado. ¿Estoy viviendo? ¿Hace caceroladas? Sí. Y eso le viene de la sociedad. Y es vasca, es vasca, es vasca, claro. Todos estarán clon, clon, clon y ya estarán, me he echado un poco más de cebolla. Claro, normal, sí, es así. Bueno, ¿en qué punto estamos entonces con esto de Rioja-La Besa, Rioja… Hemos avanzado, ¿eh? Baja, Rioja, Rioja. Hemos avanzado bastante. Rioja-Neiro, tú, 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 tú. ¿Cómo estamos? Pues la verdad que aunque no les guste a muchos grandes bodegueros y sobre todo a los grandes comercializadores, que son los que realmente están destrozando un poco esos cimientos básicos de la denominación, estamos ganando en posicionamiento y en ciertos matices, ¿no? A partir de hace dos meses se permite identificar el origen del municipio, se permite utilizar viñedos singulares. Son otras determinaciones, otras, digamos, calificaciones dentro de la denominación que empezaremos a ver a lo largo del año que viene. Y eso, bueno, nos va a beneficiar porque nos va a permitir un paraguas de calidad frente a la cantidad que tenemos en otras zonas. Claro, pero es que desde fuera, yo leo los periódicos, vamos, pero el Rioja-La Besa lo que apuesta es por la calidad y no por la cantidad. Entonces, ¿por qué se hace razón? Hay miedo a que le robemos espacio, pero si caben los dos, perfectamente, ¿no? Sí, caben las dos. El problema está en la clasificación que tenemos ahora mismo dentro de la denominación, que solamente, hasta ahora, hasta esta guerra un poco ganada, en la que solamente cabía joven, crianza y reserva y gran reserva. No había una identificación por municipio o por subzona, o no había un viñedo singular como ahora lo podemos entender. Entonces, bueno, pues a partir del año que viene podemos empezar a ver viñedo La Guardia o viñedo ciego o viñedo singular de tal en La Guardia. Yo el ciego lo conozco mucho, por ejemplo, y en el ciego hay una cosa que me maravilla, aparte que me encanta el pueblo y su gente, pero desde hace años llevan una política de fomentar, de ser conscientes de que el vino es muy importante para el turismo y que es cultura, que es lo que decíamos antes. Entonces, casi hay decretos del ayuntamiento que obligan a los bares a servir el vino en copa y a una temperatura de 12 y 14 grados. Pues qué maravilla, qué maravilla. Pero que es bueno para los de bar, bueno para el turista que viene y lo aceptan perfectamente. Entonces, sí que en el ciego han sabido decir, a ver, ¿qué es lo que podemos exportar aquí para atraer a gente? El casco viejo que lo han restaurado y la cultura del vino, y fomentar el vino y hacen visitas a bodegas, tal. Fomentar la cultura del vino yo creo que es fundamental, es un valor que tenemos dentro de... Siempre hay una polémica, yo bebo vino y... Trae al chiquillo que lo pongo aquí. Que soy a Itacho, yo lo tengo bien. Digo que siempre que hablas... El blanco no oyó el tinto. El concepto que es alcohol y que, claro, cuando yo he dicho yo bebo vino, y es cierto, yo bebo vino. No, no es alcohol. Tú te bebes cinco whiskies, yo me bebo cinco vinos, tú te cueces, yo me enriquezco. Hay una diferencia. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bum! ¿Sí o no? No. Pero es alcohol, es alcohol... ¡Un poco! ¡Un poco! ¡Un poco! Perdona, perdona. No, te quiero decir que parece dicho, yo bebo vino y parece que siempre... ¿Dónde está el equilibrio de presumir de un vino, de tu tierra, y de no estar pareciendo que estás fomentando el consumo de alcohol, digamos, a todo el mundo, que igual no le sienta bien o que igual... O sea, ese equilibrio entre cómo hacemos, que yo creo que es un reto también para los que vivís de esto, cómo hacemos de sacar pecho por el vino y promocionarlo sin entrar ya en que estés fomentando algo que para algunas personas, sobre todo, no es bueno. O sea, no es bueno si lo entienden como una... Pero el vino es vasodilatador. Sí, vasodilatador. Pero eso es un poco... Y se desinhibe. Joder, a ver, es un poco... El vino es el parque, el vino se disfruta, el vino es arte. Pero eso es como todo, al final, si nos pasamos de la raya... Con todo. Es como todo. Claro, pero todo. Yo creo que es malo... Quiero que rompes un poco más el pantalón y ya mal. Ya es malo. Así está perfecto, así está de diseño. Claro. Yo, de hecho, lo traía todavía... Estaba bien. Y me has dicho tú, no, no, eres demasiado correcto. Vamos a romper un poco, me he tirado por la escalera, se ha roto, y ahora ya estoy de acuerdo con esto. Mira, a mí me pasó una cosa, estuve unos meses viviendo en Los Ángeles y nos fuimos por ahí a cenar con unos amigos, tal, y yo salía... Claro, para mí tomar vino es compañía, es un rato agradable, con buena comida, salen conversaciones inolvidables o desastrosas, pero pasan cosas, pasan cosas. Entonces yo estaba allí, digo, qué guay, todo nuevo, gente interesante, voy a aprender cosas, tal, y yo me quería tomar mi copa de vino. Entonces éramos como ocho personas, diez personas, y nadie bebía vino. Y yo, claro, yo dije, una copita, hija... 200 dólares. El resto... No, 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 no sé, yo no sé, porque se hizo todo así, cada uno lo suyo, no, no, no. Y entonces yo me tomé mi copita y al rato dije, mira, tomé otra, ¿no? Porque llevábamos un rato largo y yo me tomé la mía. Y claro, me miraron con una cara así como de, ¿qué hace esta borracha? Yo me sentía como suelen, ¿os acordáis suelen? De Dallas, ¿sabéis? Yo me sentía como suelen así. Y digo... Suelen pasar. Suelen pasar esas cosas. Me tomé la segunda copa y ya la tercera no me atreví. Pues lo que iba a contar tú y yo tiene que ver con eso. No me digas. Sí, lo voy a contar. Qué mierda. ¿Cómo cinta? Para mí Nerea es la mujer más guapa del mundo. Probablemente. Sí, 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 sí. Pero hace 14 años, que hicimos vaya semanita, que estaba Nerea, estaba yo, era la mujer más guapa del mundo, pero es que encima era inocente. Ahora, claro, ya no es tan inocente. ¿Cómo que no? No, ya lo camuflo. Yo lo camuflo. Entonces me acuerdo un día que nos invitaron a presentar en Vitoria, no sé si te acuerdas tú, los premios del deporte a la vez. Estas cosas que hacéis aquí, que es el deporte a la vez. Que aunque no haya nadie que haya ganado nada, lo hacéis. Oye, perdona, que aquí tenemos a Martín Fils, que lo ha ganado todo y lo sigue ganando. No, me acuerdo. No, no, de todo no te acuerdas, porque de mi visión de aquello no te acuerdas, porque nunca te lo he contado. Ah, de tu visión no, tu visión. No, no, no. Tenías 25, 23 años. 16, 16. Un encanto. Bueno, entonces estaban esas cosas que hacéis aquí, siempre un presentador de Donostiarra, Oscar Terol. Y digo yo, no, esta Gorka, Quina Galde, por aquí, no. Y había un lunch para todo el público, que habían dado premios a Marichalar, a Martín Fils. ¿Al del Caicú? Lo que hay siempre. Y a nosotros también, ¿no? ¿Vieron? A Vaya Semaíta también, ¿no? Sí, pero éramos presentadores tú y yo. Y en ello había un lunch para la gente que había ido al público, y luego había un lunch privado, digamos VIP, donde estaban las autoridades. Ahí estaban, que no diré nombres de políticos, que están hoy en día en los periódicos. Queremos saludar aquí a la alcalde, a la endacaria. Es que va a decir, está grabando, no pasa nada. Y no es porque uno se ha la endacaria. O sea, que no pasa nada. Esos. Y el alcalde, tal, no sé qué. Pues era un grupo, los premiados, lógicamente, los deportistas, pues eso, 15 o 20 personas, señorones, con su traje, con su tal. Y Nerea y yo, presentadores. Nerea venía, 25 añitos. Un vestido rojo, de alfombra roja de Hollywood. Unos tacones de aguja, así, con dos tirantes. ¿Guapa? No, guapísima. Y tú en camisa cuadros. Y como no teníamos nada de qué hablar, estábamos los dos, pues bebiendo vino. Y el vino, el vino de Rioja la Besa. Y Nerea, a partir de la segunda copa, ya se puso simpática, graciosa. Porque normalmente es bastante su normal. De tal manera que se le rompió un tacón. Este tirante del vestido rojo se le cayó así. Y el pelo que lo llevaba así, lo tenía por así. Y estaba guapa, simpática. Y empezó a andar así. Y borracha. O sea, metiéndose en todas las conversaciones de todos los políticos que estaban hablando de... Y Nerea se metió en... Todos estos hombretones enamorados. O sea, tú veías a todos temblando, ¿sabes? Se les caían las lentillas, la, 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 todo. Al suelo. Destrozó el país. Destrozó el país. Fue un paseo, y inconsciente, cogiendo mortadela con el vino. Hacía ese... Rompió a cuerdos. Todos, todos, estábais todos ahí. Pero todos nerviosos, todos ya sabían lo que hacer. Y este les preguntaba, ¿de qué estáis hablando? Se les caía la ensaladilla. Yo me la tuve que llevar. Nerea, vámonos ya, vámonos ya. Y luego... Bueno, es cuando me enamoré de ti. Y te voy a decir... Y una cosa. Llegando a Salvatierra, yo iba en mi coche. Eso ya, enamorado. ¿Por qué estaba enamorado? Dice, es la mujer de mi vida. Pero bueno, es igual, no iba a ser. Pero yo lo creo. Dije, que me dure el viaje a Dolosti, por lo menos. Yo creo que es el momento. Yo creo que es el momento. Ah, acaba, acaba. Lo más bonito llega ahora. Y en el Salvatierra me dice, Oscar, ¿puedo parar a hacer pis? Sí. Paro el coche en la cuneta. En un viñedo que igual era tuyo. Atardecer en Euskadi, el sol entrando por la sierra. Y Nerea que se va con todo el vestido rojo. Y el tacón. No había parapetos porque no había arbustos. Yo allí. Pues mira, no miré. Porque eres un caballero. Porque soy un señor. No miré. Ahora, ahora, Iván. Ahora, yo creo que, Iván, vamos a hacerlo ahora. Hemos dicho antes que era el cumpleaños de Oscar. Ay. Vamos a cantarle todos el... De fastia. En condiciones. Y si Iván es tan amable de traer, no una tarta, porque por maridaje, ya que estamos bebiendo vino, te hemos traído otra cosita. Ay, qué bien. Así que, venga. Soriona Suri, Soriona Suri, Soriona Cosquita, Soriona Medi. Gracias. Gracias. Es que ricasco, Iván. Qué bonito. Es mejor que una tarta. Hemos traído un queso de Ideazabal para maridar bien con el vino. Soplo. Pío, un deseo. Ahí. Hostia. Que la siguiente vez que te lleve en coche tengas ganas de hacer pista. Pero no llegas en alto. Pero ahora sí voy a mirar. No llegas en alto, que si no, no se cumple. Fue un momento. No he ido al baño antes de venir, eh. Bueno, pues. No sabías, no te acuerdas del momento ese. Yo me acuerdo. Yo voy a hacer lo posible para que llegue para todos. Yo me acuerdo. Y todas. Me acuerdo del momento. Arroba que se dice ahora. Pero no te acuerdas de la parada esa. No me acuerdo de la parada. Y el vestido rojo, ¿cómo estabas? Yo pensé que era verde, fíjate. No, rojo, rojo. Era rojo. Podéis ir hablando del vino. Pregúntale a los chifras. Y abriendo el otro vino. Pero sí me acuerdo. Yo me acuerdo que tenía ganas de mear. Sí. Qué bien. Oye, pues muchísimas gracias, de verdad. Qué bonito. Hombre, todos los días no se cumplen... 48. Ya lo he hecho. Qué bien llevados, ¿no? Te conservas igual que de gran reserva. A mí me dijeron una vez, ojalá llegues a la edad que aparentas. Que no me hizo ninguna gracia. Ahí va, maitía. Es que ricasco. Vamos a ver qué tal con esto. Ahí va, maitía. Ah, es que ricasco. Y ahora ya estos los parto para todos, ¿eh? Claro, es que si le damos a uno, hay que dar a todos. A todos, a todos. Voy a hacer para todos. ¿Va a llegar? Sí. Va a llegar. Igual si hacemos cuadraditos. Está tocado, no pasa nada. Yo creo que sí. ¿También? ¿De quién es el cumpleaños también? ¿Qué dices, Tori? Hola. Así no importa, da igual, ¿no? Bueno, yo hago cachitos. Poquito, ahí, taca. Un poco sobadete, no pasa nada. Lo que uno mata en contra. Ahora no os tiréis por ahí porque están grabando las cámaras y seguimos hablando aquí. Me siento como el cura, ¿eh? El misa dando la hostia. Toma. Uy, ya tú. Al que le toque borde, que le toque, ¿eh? No voy a empezar a quitar el borde. ¿Cómo pasamos la bandeja para que coma todo el resto, eh? Con queso mejor que solo. Opa, ahí. Claro. Claro. Queso siempre está mejor. Uy, 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 ¿y, Toriona, qué? ¿Quién reparte? Venga. Ahí te ha llegado. Yo creo que el vino... Yo creo que el vino... Yo creo que el vino siempre tiene que ser comiendo. Mira, ir pasando la bandeja para atrás. Cogeis y vais pasando. Aquí no hay que echar dinero, ¿eh? Como en misa, cuando pasan la cesta. Aunque sea... Pues igual. No, no comer mucho, pero aunque sea un poquito. Un poquito. Dame un poquito que lo he repartido todo. Claro, lo malo es que si les hemos pasado queso hay que pasar vino. Porque comer queso y no tragar vino, ¿no? No, no, no. Después. No sé si va a llegar, pero... Bueno, ¿en qué estábamos? Os imagináis todos dándole un sorrito y dejándole ahí... En lo que estábamos yo lo dejaba. Estábamos... Vamos a dejar... Uy, mucho compartir, ¿no? Tenemos que agradecer entre todos la anécdota que habéis contado. Oscar siempre es un titán, un gran cuentacuentos. No, pero... A ver, podéis... No, que esto es verdad, que esto es verdad, que esto es verdad. Puede ser subjetivo que penséis que Nerea no es la mujer más guapa del mundo. Discrepo, pero puedes... Pero que ocurrió lo que ocurrió, que se le rompió un tacón, que se le cayó esto, se le vio... Y que Oscar acabó con un vestido rojo meando... Mira, yo... Eso es así. En Salvatierra. Eso es así. Y yo... Para el otro lado. Digo una cosa. Y ahora me pongo seria. Él tiene foto de aquella... ¿Tienes foto de esa? No, yo quería decir que... Seres como tú hacen que merezca la pena esta vida. No, es verdad. ¡Bien! 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 Oscar, mucho se tiene que torcer la noche. Yo además me he un montón. Está fácil, lleva dos copas a la tercera. Se te ofrece, se te ofrece. No, pero en serio, hay gente... En este mundo hay mucha clase de gente. Están los que dicen lo que piensan, los que sienten y no lo dicen. Y Oscar es de los que siente, de los que lo dice, de los que pone su 100% en todo lo que hace. De los que te echan una mano si puede hacerlo. De los que se acuerda de todo, de todo. Es un MP3, el cabrón. ¿Eh? Es un MP3. ¿Es un MP3? Este ya es disco duro. Nosotros tenemos el quesito roso ya y en el quesito roso. Este lo tiene... Nos hemos juntado en la vida gente que, pues gracias a Dios que nos hemos juntado, que nos queremos, que nos ayudamos todos. Porque el secreto de... Nosotros estamos aquí, Volca con Nerea, pero hay otra gente que podría estar. Sí. Pues que llevamos muchos años trabajando, que nos han salido las cosas bien, que alguien quiso que de lo vasco tuviéramos que contar algo que interesara a todo el mundo. Nos pilló por ahí en medio alguno. Yo qué sé. Una serie de cosas que creo que las hemos cuidado, como cuidaos el vino, les hemos dado valor. Somos orgullosos, yo creo que todos cuando hacemos la serie y hacemos todo lo que hacemos. Yo creo que todos nosotros pensamos siempre en todos vosotros. O sea, en el fondo, aparte de como actor, que yo mi ego de actor lo tengo, de escritor, de... No, pues está bien, es como él cuando crea el vino, el paralelismo es muy bueno. En Andalucía nos preguntan por la calle una cosa muy bonita, nos paran las señoras andaluzas, los señores dicen, para, para. Y haces, para, para, para. ¿Sois vascos de verdad? Claro. No, no, que me muera ahora mismo, que me muera todos los días. Y tal, nos ponemos, y vamos y nos ponemos, pues claro que somos vascos. ¿Qué piensas? ¿Qué hostias? Rasá, rasá. Gracias, gracias, gracias. A la Macarena. O sea, que de repente, lo vasco, joder, que yo que sé, por todo lo que ha pasado, que podía haber un... ¿Qué va? O sea, como qué bien que seáis vascos. Entonces, hombre, te voy a decir una cosa, ahora en noviembre cuando vayamos y tal, la primera entrada va a ser, joder, estos catalanes. Y ya, y ya no pagas la comida en el restaurante. Eso lo tienes hecho, lo tienes hecho. Bueno, pues te agradezco, Nerea, pero yo creo que tenemos todos la suerte de habernos conocido, o sea, que... Y todos valoramos lo que tenemos y lo cuidamos, ¿no? Sí, pero quiero decir que hay... Lo más bonito, y además, a ti también te extiendo lo que he dicho, Alterol. ¿A mí también, qué? Sí, que tú también eres... Te extiendo. Ah, pues, sensible. Coño, llevo ya dos copas, ¿no? No, cráscale bien. Que la gente... No, en serio. Ves que se vienen trayéndola. Mira, hay una cosa que nos dice mucho a los que somos normales. Y es que... ¿Qué es normal? Decía un amigo mío. Es verdad, dice, ay, sales en la tele, o no cambies, eh, no cambies. Digo, ¿por qué vas a cambiar? Si el que cambia eres tú, ¿por qué me estás diciendo eso? Claro, muchas veces no cambies, digo, no, no, tú has pensado que yo igual puedo cambiar, pero yo sigo siendo la misma, sigo siendo la misma, pero... Entonces, es verdad que lo guay de esta profesión es encontrarse con gente normal, gente que tiene una profesión, como el panadero, como el estilista, como el cámara, y que eres uno más. Entonces, es bonito encontrarse con gente normal y hacer una familia ahí, ¿sabes? Pero siempre y cuando les guste el vino, si no... Hombre, el vino siempre, vino siempre. Os he dicho antes que yo quiero, yo de verdad necesito que en ahí abajo nos pongan vino en vez de mosto. Vamos a intentar que salga Rioja a la mesa. Sí, siempre mosto, mosto y caliente además. Pero cuando llevas la toma 17... No, porque yo soy de clavarla, ¿eh? No, sí, a mí también me gusta clavarla, sí. Te la he preparado, te la he preparado. Joder, oye, el blanco no vamos a abrir, ¿no? Nos falta el blanco. Me ha gustado mucho este vino tinto, te lo digo. Yo abriría otra de tinto, fíjate lo que te digo. ¿Por qué el blanco al final de mi mentalidad fue así un poco escaso? Yo si quieres me pongo así y tú hablas del blanco. Yo no he comido eso al final. ¿Queréis que lo abramos ya? No, no, que a mí me gustan los bordes. No como los bordes. Joder, qué tonta eres, ¿no? Me he comido. ¿Qué tonta eres, no? ¿Me he comido el borde? ¿Qué borde? Ah, porque... ¿Entonces te tengo que comer a ti? Eh... El borde, el borde. Está su madre, Nerea, que está su madre. Déjalo, déjalo, déjalo. No, no, no. ¿Vas a dejar eso? Bueno, entonces, hablamos del que nos quedó, tiramos de tinto. Yo con el tinto este estoy... No, saca, porque me intriga... No tenéis botellas para darles una copita a ti. Abrimos, abrimos el blanco. Me intriga porque es raro que hayas dejado el blanco para el final. Venga, vamos. Algo tienes. Algo tienes. Yo te he fascinado. Igual te he dicho yo el del tinto y igual querías haber abierto. ¿Chacolí hacéis también? No, no, el... ¿Hacéis chacolí? No, todavía no. No. Pero podría. Porque el chacolí de Álava hay que fomentarlo también, ¿eh? Sin duda. Hay un chacolí aquí. Hay mucha calidad para... Sobre todo para disfrutar. El vino es para disfrutar. No, pues el guipuzcoano. Aquí que tenemos dos guipuzcoanos de pura cepa. Valga la redundancia. Estos llevan mucho tiempo con el chacolí. ¿Cómo que más de 40? ¿Qué más de 40 que has dicho? No, no, de pura cepa. De hecho, que sois... Ay, es que estoy sorda, ¿eh? No, no, que sois de pura cepa. Estoy sorda, de verdad. Y aún no sé si nada. Pero que lleváis muchos más años haciendo chacolí. Y los bizcaynos también... Pero en Álava tenemos un chacolí espectacular. Sí, ¿eh? Pero espectacular. Bueno, preguntabas por qué habíamos dejado el blanco al final. Sí, me extraña. Venga, sí, vamos a ello. Mira, el blanco que vamos a disfrutar ahora no es un blanco seco, no es un blanco al uso. Es un blanco que lo elaboro haciendo una parada fermentativa una vez que alcanza los 11 grados de alcohol. Un coitos interruptus, podríamos... Parecido. O sea, en lo mejor sude si es... Aquí a parar. No sé si va a estar bueno. Te voy a decir, para que disfruten otros, ¿sabes? No me parece. No me parece. Entonces, ¿por qué se hace eso? Se hace para que... Para joder. Para joder algo, sí. Y no vas mal encaminado, ¿eh? No, no, ya, ya. El resultado del vino después va un poco por esas lindes, ¿sí? ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Es un vino que tiene un final goloso, es un vino muy fácil de ver, muy agradable, muy armonioso y que habitualmente se consume de manera muy exagerada, por decirlo así. Claro, claro. Ya encuentra rapidito. Como es blanco y se bebe muy bien, es un vino que normalmente en las tertulias, en los cócteles, pues se consume y eso invita al diálogo. A mí no me gusta dejar nada en la copa, entonces, qué barbaridad. ¿Tienes una burbuja curiosa? Esto se bebe, esto tiene un peligro. Vamos, tú tenías que estar ahora en la cárcel. Vamos, vamos. Esto. Se ve solo esto. Buenísimo. Buenísimo. Es un vino que... O sea, buenísimo. O sea, no sé, comprar mañana, o sea, buenísimo. No, 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 comprar ahora, ¿has traído cajas? He traído ahí. ¿Cuánto vale? Oye, esto, esto, con un buen besugo. Espera, espera que le... Y si... Ya, ya, que estaba diciendo, ¿cuánto cuestan los vinos? Porque yo quiero un par de cajas. Yo para empezar. Me pones con compromiso ahora mismo, pero bueno. Ah, bueno, pero si es compromiso no digas. Pero yo creo que hay mucha gente que quiere probarlo, ¿eh? Sí, nosotros realmente lo que tenemos es un producto de excelente calidad y un precio muy, muy competitivo, sí. Estamos hablando de vinos que, bueno, pues que están en torno a los 5, 6, 8 euros. Jesús, pues ¿cuánto estás, entonces? Ocho, entonces. Pero bueno, antes de dejarlos disfrutando con el vino, me gustaría decir algo sobre este. Este es un vino que desarrollé con la idea de fomentar un poco el consumo del vino. Y el amor. No es mal decirlo así, pero es real, ¿no? Porque el consumo del vino, como hablábamos antes, cada día está más bajo. El consumo mundial del vino cada año tiene una tendencia descendente. Y el problema que tenemos es que las grandes distribuidoras, las grandes cerveceras, hacen mucho daño y mucho daño a nuestro... Cerveza, 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 está sobrevalorada. Se está sobrevalorada. A mí me gusta. Entonces, el pasar del refresco de la cerveza, el pasar de ese combinado a un vino serio, como el anterior, es muy complicado. Y para gente joven, este vino, para gente que no conoce el mundo del vino, este vino, que es un vino que se hace con uva, que es natural, que no tiene ningún tipo de aditivo, ni azúcar, ni nada añadido. Es un vino que representa nuestra río Jalavesa. Es un primer escalón para entrar en todo... O sea, que está pensado ya para atraer a la cerveza. Te voy a decir una cosa. Este vino un poco más fresco igual, ¿no? Sí, ahora estará ya incluso hasta caliente. Este vino puede sustituir perfectamente al cava o al champán en una celebración de noche vieja. Es un vino de... Envite Seducción es un vino perfecto para cóctel, para madridarlo... Envite Seducción se llama, además. Seduce, sin duda. Qué bonito. ¿Para la comunión de la chiquilla? Por ejemplo. Os dejo disfrutando de él. Pero tiene como el otro... Es fácil de ver, pero tiene... Tiene un pozo. Y tiene una cosa que lo hace... También tiene como interés. O sea, no es como algunos... No voy a decir nombres de vinos que solo es fácil de beber y ya está. Este tiene un poquito de... Como diciendo, del carácter. Sí, lo más importante en los vinos es que... Y la verdad que me halaga lo que acabas de decir enormemente. Que tengan un poco de alma, que tengan un poco de espíritu. Sí, como algunos pueden decir... Pues, ah, pero esa cosa que... Ah, eso le hace también interesante. Que sea diferente, sin duda. Que ese, ah, tú le llamarás taninos o lo que sea. Yo le llamo el... No, es verdad. Yo hablo de sensaciones. Ah, como... Vamos, yo creo que al final el cuidar el viñedo, cuidar el medio ambiente, el esfuerzo que hacemos porque sea lo más natural posible, ¿no? Poco a poco va calando, va calando en todo el proceso y al final te lo encuentras también dentro de la propia botella, ¿no? Y encuentras vinos naturales, vinos que no dejan ningún tipo de malestar después de consumirlos, vinos que te dejan ese pozo agradable, que te dejan una huella diferente y, bueno, que en definitiva es la esencia de Envite, ¿no? Envite es algo, pues, con conciencia, con respeto y que lo que queremos al final es que esa gente que nos conoce a través del vino, conozca cosas buenas, disfrute y pase un rato agradable disfrutando del vino como lo estamos haciendo aquí con vosotros. Pues yo por el... No, no, y yo por el abanico... Por ejemplo, con el clarete no haría una comida entera, pero con el blanco incluso más que con el tinto. Yo con el blanco haría una comida entera desde el principio hasta el postre. Y me haría muy bien con postres, ¿eh? Yo soy muy de tinto, pero este blanco está espectacular. Este blanco está espectacular. Está espectacular. Y es lo que dices, tú le pones el mimo desde la tierra. Yo me quiero llevar un par de cajas, que no te he dicho broma, ¿eh? Que me ha enamorado, ¿en serio? Sí, sí. De verdad, te doy luego la dirección, ¿eh? Pues con su experiencia, en un momentito yo te hago. Que a mí me ha encantado el tinto. Sí, está riquísimo. Mucho, mucho, mucho. La verdad que os lo agradezco. Pues os dejo seguir disfrutando de ellos y disfruto con vosotros. Hasta etiqueta tiene bonita. Es importante las etiquetas del vino, ¿verdad? Hablemos de las etiquetas. Yo hablo, yo compro vino, yo no entiendo mucho. No me las voy a... Yo compro por la etiqueta muchas veces. Pero muchas veces la cagas por eso. También. Te queda bien la botella, te queda bonita. Pero claro, hoy en día que todo es imagen, o sea que realmente que compramos muchos vinos, el nombre o la etiqueta. Y este, por ejemplo, tiene este... ¿Qué zorro eres? Con perdón. La etiqueta dorada también es como el dorado y... Vale para todo, ¿no? Para que te den un premio... O sea, no es una etiqueta de blanco, de... Venga, para los mangostinos. Sino que tú has dicho ya... No es de blanco, rojo. Bondo oscuro. No, no, no. No es de blanco hueso. Seducción, ¿no? Seducción, el doradito. Bueno, la mujer... O sea, insinuante... No eres tú, ¿no? ¿Te has distinto? Sí. Un poco. Estábamos en incógnito, ¿eh? Pero habíamos hecho con la colaboración y... Bonito vino. Oye, pero sí que es... Ahora el retrogusto es como achampanado. Este de blanco. Sí. ¿No? Sí, sí. Lo que decía antes, al no tener ningún tipo de aditivo, puedo contar una anécdota si me lo permitís. Cuenta lo que quieras, hombre. Cuenta lo que quieras. Cuando presenté este vino, lo elaboramos por primera vez en el 2008. Era el cumpleaños de dos amigas. Estábamos haciendo una barbacoa. Yo había metido unas botellas para que lo conocieran, sin etiquetar, ¿no? Lo había metido en un cubo con hielos. Y según estábamos entrando y saliendo del jardín, yo veía que las chicas... Oye, ¿qué es esto? Bueno, pues es un vino que creo que probáis después. ¿Podemos abrir una botella? Perfecto, abrirla. La vieron con delicadeza, como con timidez. Se pusieron un poco de vino en unos vasos. No había ni copas en aquella finca. Y, bueno, pues la siguiente vez que entré, los vasos ya estaban más llenos. Lo que quiere decir que se habían vuelto a echar otra vez. Ya estaban un poco más eufóricas. La siguiente vez que volví a entrar ya estábamos casi terminando la barbacoa preparando la carne. La otra mujer y la otra de la de tu hermano. Tengo que reconocer que había cinco chicas y la siguiente vez que entré ya había una botella vacía. Esto va a acabar mal. Y una botella vacía. Digo, oye, tened cuidado con el vino porque es dulce. Si esto se ve bien, parece mosto, es como un refresco. Y digo, tened cuidado que tenemos sagrados. Ahí está el peligro. Ahí está el peligro. Por eso decía que... Te enteras. Pero, bueno, ya cuando entramos con la carne para comer, había una botella ya totalmente, como os decía antes, totalmente vacía. Y una de las chicas viviendo a morro y digo, cuidado que esto termina muy mal. Y la verdad que fue... ¿Para llegar hasta el final o qué? No, por un poco por la coña de decirme... Ah, por la seducción. Por decirme un poco... No, no por la seducción. Por lo que os quería decir que... Bueno, pues siguieron con la coña, con la risa y al día siguiente me decían, joder, fíjate que bebimos vino de este, vino de seducción porque se acabaron todas las botellas que lleve, se las acabaron ellas. Y al otro día estaban perfectas. Es decir, es un vino que no tiene... Qué bien. Que no tiene resaca. Que no tiene resaca. Eso es marketing. Es muy bueno. A mí me parece maravilloso. He conseguido hacer un vino que no da resaca. No da resaca. Ya está. Por eso está riquísimo. Y lo has dejado para el final por algo. Sí, lo he dejado para el final porque al final el dulce si no enmascara todos los sabores. No, pero es que Óscar ha dicho, joder, me parece curioso que... No, raro y blanco para el final, pero es un buen vino. Qué cabrón, es que lo has hecho bien. Sin ánimo, ¿eh? Es que este es el postre. Sí, sin duda. Qué pena que no podéis de verdad probar. Yo sacaría copas para todos. Podemos pasar, ¿eh? Poder podemos, dices. Bueno, yo tengo una copa limpia. Vamos a hacer un sorteo. Venga. Llevar ahí. Vamos a hacer un sorteo. Oye, no, la copa. Pero ¿cómo hacemos sorteo? Porque... Un sorbito. A ver, ¿quién se llama? Conchi, de aquí. Conchi. Toma. Y solo una. Conchi, toma, un trago. Tengo un ojo clínico yo, ¿eh? Disfruta del vino. Oye, qué suerte, que además solo había una conchi. Ah, sí, pero dos vueltas. ¿No hay más conchis en la sala? No, está la concha de San Sebastián. Ay, pero a ver, la conchis tímida se ha quedado así, ¿no? Oye, pero ha sido fantástico. En el banco... ¿No? Yo tengo más copas limpias. ¿Conchi? Sí, probar, probar, probar. Concepción, no. ¿Cómo te vas a llamar? Mezclemos nuestras babas, pasad la copa. ¿Cómo te llamas? No pasa nada. ¿Gonchi? ¿Gonchi con G? No, me estaba vaciando. Probar por ahí, probar por ahí. Digo, ¿será Gonchi, Gonchi? Yo voy a un chino de Madrid a comer a todos los... Me gustan mucho los chinos. Ah, cuéntanos, cuéntanos lo del chino. Eso es muy interesante. Me gusta mucho el chino. Un chino que hay bueno. Bueno, bueno, a ver. Es bueno, no... No, no, no parte ni chino. ¿En Madrid? O sea, tiene... Sí, luego te digo dónde. Uno que hay... O sea, que pagas tu dinero y yo... A ver, a mí me gustan mucho los chinos. ¿Los chinos son caros? Y este se come muy bien. Y tienen botellas de... Bueno, tienes carta de vinos y tienes tus botellas de rioja. A mí me gustan mucho los chinos, no digas. No, los chinos, los restaurantes chinos. Pero ¿por qué no le van a gustar los chinos? No, porque hay chinos majos y chinos muy hijos de puta. No, no, ya. ¿Le pueden gustar los majos? Hay chinos que te dan unas hostias que te dejan ahí doblado. O sea... ¿Qué película se está haciendo? ¿Qué película se está haciendo? Ya te han metido. ¿Qué película se está haciendo? Bueno, entonces... Hay una camarera... Hay sospecha. ¿A que está bueno, señora? Porque están chinaos. Está, está. Está riquísimo. Bueno, y hay un... Pagas... Pago de carraovejas. Estas botellas famosas, pues tienen de este tipo de bienes. Entonces, yo voy solo y solo pido una botellita. Y viene la camarera china, que son chinas todas, y te sirve... Haz la botella, te sacan todo la parafernal, o sea... Y te hace así. En la... No. Y yo... Y yo... Yo nervioso. No. Y apuro por ella. La isqui. Y suele ir mucho todas las semanas. Y ya sabes así. ¡Ah! La he roto, la he roto. No, de lo mismo. Y claro... Lo has cazado, ¿no? Lo has cazado. Espera, que esto es peligroso. Es peligroso. Es peligroso. Y yo... No me entiende en español. Y yo... Hasta que le dije que... Claro, lo intentan hacer bien porque... Y le dije, mira, nunca jamás... Y me miraba así como no me entendía nada. No pegues en la copa, ¿no? Y al final, como decía mi abuelo, tienes que girar un poquitín para que... Eh... Para la retrogota. La retrogota. Diciéndolo a la china, o sea, lo que me costó, o sea, que entendiera todo. Y ahora ya hace ya así. Pero es porque... Tienes que decírselo en mandarín. ¡Caga! No, y ahora cómo le paso esa copa a mi madre. Pero eso es algo que trae buena suerte. Lo de rompe una copa, ¿eh? Evitar una charla enológica, eso tiene que dar buena suerte. Fijón, tu cumple encima. ¿Has pedido deseo? Pide deseo. No, no... Otro, otra vez. Pide otro. El mismo. Con todo lo que he bebido... El mismo. Voy a hablar enseguida. Me viene las cosas de juventud. Que no deja resueltas. Acá. Por no haber mirado en ese momento lo que tenía que mirar. Y ya está. Y a veces... Y de perdiosa al río. Declaran mi amor. Y me dirías que no, pero ya me quiero casar contigo. Y no, Oscar, no. Por no hacer bien... Nunca es tarde, ¿eh? Sí... No, no. Bueno. Es que me tiene una palabra muy fea. Si es una contraoferta, se estudiará con abogados. Y me he callado. Pero ya la vida se nos ha complicado. Tienes el arte de saber callarte y sacar la sonrisa cuando... Ya tengo que callar, tengo que callar. No, no. ¿No a veces? No, 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 tú. Dale. Nunca es tarde si la meada es buena. A ver, sí. ¿No? Tenías que haberte callado, sí. Me tenía que haber callado. Pero dicho en voz alta, mal. ¿Cómo va la copa? ¿Dónde está la copa por ahí? ¿Y qué tal? Es muy buena, ¿verdad? Hay copa... Yo... A ver. Bueno, podríamos pasarla... Podríamos pasar la copa, si me permites. Pero llena un poco, ¿no? Llena, llena. Sí, sí. ¿Para que llegue para atrás o qué? Venga, vamos a pasar la copa de Nerea. Jesucristo empezó así. La copa de Nerea. Compartiendo lo que él tenía. Yo soy muy creyente. La copa de Nerea tiene más... Empaque. Más retrogusto. Más retrogusto. Poso sí. Voy a pasarla por aquí, por aquí, que esto está posomorado. Oye, ¿y esta podemos compartir también, no? ¿Ya habéis vivido? ¿Ya habéis vivido? ¿Ya habéis vivido? Venga, que os ponéis muy cachotas. Y luego hacemos unos... Es lo que no tenemos, venga. Eh, Oscar, está hecho. Está hecho, ¿no? Tres para dos. Que rule, ¿eh? Que rule. Lo tienes hecho, le dices. Bienvenido a la nave del misterio. Voy a empezar a levitar ahí. O a mí me queda poco, ¿eh? Llevamos ya tres copas. No, no, no tenemos prisa. Estamos tan a gusto. ¿Verdad? A mí me sale un poco mal. Vamos bien, Iván, vamos bien. Sí, ¿no? Vamos bien. ¿Estáis contentos también? Pues os cuento una tontería. Estoy... No sé porque cuando hablo me pongo de pie. Es como me tengo una sensación de estar... Eso. Estoy rodando un documental ahora para el gobierno vasco del camino ignaciano que pasa por Álava, pasa por los viñedos. No sé si por los tuyos, pero pasa. San Ignacio... El camino ignaciano es de San Ignacio Loyola, el santo que... Resumiendo. Este señor... Mejor. Resumiendo. Este señor, que era Íñigo de Loyola, que era guerrero, que era tal, le dieron en la pierna en una batalla de Pamplona y le dieron la pierna. Poco le dieron a Iñaki. No, no. Poco le dieron. Y se fue a su casa de Loyola en el 1520 y como estaba herido tenía que leer libros y pidió libros de caballería porque él era un cortesano y no había en casa de caballería, le dieron la Biblia y tal. Entonces empezó a leer libros de santos y se empezó a iluminar. Y salió de casa y se fue andando de Azpeitia hasta Manresa. Entonces atravesó Guipúzcoa, los viñedos de mañana nada más. Lo estoy haciendo yo físicamente, vengo de ahí, vengo de estar rodando esta tarde y yo voy haciendo como de San Ignacio y tal. Y me encanta la vida... Perdona, perdona. No, perdona, perdona. Sí, 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 sí. O sea, estás haciendo tú de San Ignacio. Bueno, no. No, 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 no. No, no. No. A ver. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué haces? Quiero decir que estoy haciendo el camino ignaciano, yo hago de peregrino y hablo con la gente y tal. He cogido la mano. Sí, 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 sí. No, 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 que te creo. Sí, sí. Yo te creo a... Vamos. Bueno, a lo dicho. A pie juntillas. Entonces, San Ignacio Loyola, lo bueno de San Ignacio, que es un tío que tiene dos vidas. Hasta los 30 años, guerrero, novias, se metía en un convento a lo ya... La liaba a paredes. Era un vividor. A partir de un momento de la vida, o sea, pum, se ilumina y es santo, joder. Y dices, ¿a santo de qué? ¿A santo de qué? Claro. Todos nosotros mañana mismo podemos iluminación. Si vivías de puta madre, Iñaki. Cago en diez. Pero es un santo... ¿La santo de qué? No, pero te quiero decir, uno nace santo, ya nace. El niño se le apareció no sé qué, y ya santo siempre. No. No, no. Lo bueno es que todos nosotros podemos ser santos. Mañana mismo... Bueno, todos... Que no va a ser el caso. Que no va a ser el caso, pero ¿por qué no? Esas dos vidas, ¿no? Me encanta San Ignacio Loyola y porque pasó por los viñedos de Rioja-Laves y seguro que bebió vino. Seguro que bebió vino. Mañana voy a rodar esa pantalla. Y vio la luz. Ahí vio la luz. Con el blanco este. ¿Qué tal va por ahí la copa? ¿Todavía queda? Ahí va, ha quedado. Pero qué gente más educada de Nastej. Sí, porque ahora tiene que ir a otro lado. Esto lo haces en Donosti y llega para dos. Oye, un poco de respeto, ¿eh? Y con un pincho. Sí. Somos más ansiosos allí. Bueno, no quería yo llegar a ese punto, siendo como es tu cumpleaños, pero... Tenéis la concha. Eso es innegable. Ahora, con los tsunamis que hay, el clima que hay, en dos años la tenemos aquí. En Salburúa. Vamos a tener la concha en Salburúa en dos años. O sea que... Aprovechad, aprovechad. Es que hay un poco. Tenéis bonita tierra. Aprovechad. Sí somos todos hermanos. La zona de Rioja-La Besa, yo creo que todavía tiene un punto más de... y subes otra vez a la sierra, está repleto de dólmenes, de cromles, de ermitas, de cosas que hoy me ha explicado un señor, porque yo no conocía y como estoy rodando este documental, pues es un sabio, un señor que sabe mucho y me ha ido diciendo, hemos estado visitando, tenéis una maravilla. Si ahora vas la gran desconocida. La gran desconocida. Si tenemos la Suiza, tú te vas a la Mayo y tenemos ahí la Suiza vasca, está ahí. Sí, sí. Aquí, a un cuarto de hora de la Estéz, nos falta el mar, que para eso lo tenéis vosotros. Y por eso os queremos tanto, porque así nos dais playa. ¡Qué bonito! No, pero es cierto, es cierto. Pero tenemos, y mirando a la zona de Amurrio y tal, frontera con Vizcaya también, o sea que Áraba no es solo la llanada. No, no, no. Y luego está la Rioja-La Besa, que eso ya es la joya de la corona. La Sierra de Cantabria también, preciosa. Ya tenemos que venir más, Terol. Estáis tardando. Tenemos que venir más. Yo ya vengo, vengo bastante, pero yo quiero venir más aquí a Álava. Sí, hay buena gente. Habla con Iván, habla con Iván, que tiene unos apartamentos acojonantes. Ya sé. ¿Dónde está Iván? Estáis todos invitados, ¿no? Iván, ¿dónde está Iván? Ah, sí está, está por ahí. Habrá ido a coger la llave. Bueno, ¿estáis a gusto? ¿Tenéis alguna preguntita? Veníamos como un poco reticentes, veníamos con un poco miedo de, joder, ¿de qué vamos a hablar del vino? Ahí está, pues, hombre, el vino nos gusta. Y las mujeres, ¡buah! Pero... Y alguna preguntita igual ya tenéis, ¿no? Oye, si queréis abrir el diálogo... ¡Claro! Claro. Si alguno quiere... Si alguno hace una pregunta guay, aquí tenemos a Iván que le va a dar un maridaje de fin de semana en el apartamento. Son muy bonitos. Bonito, bonito, ¿eh? Sí, sí, sí. No, pero alguna pregunta... Oscar es muy de responder preguntas y lo hace muy bien. No, pero ya que hemos venido, pues, estos actos que son... Estamos todos aquí como hermanos. Amorfos, en la entienda que no hay un guión ni nada y es expresar. Y, bueno, pues, estamos aquí, pues, encantados de poder... Oye, una preguntita, una preguntita. ¿Qué es esto de los barriles? Una carrera que hacen de barricas. Pues ya, mira, para finalizar esto... La carrera de barricas, sí. Pues mira, la verdad es que... ¿Sabíais que aquí había un problemilla con el tema de la carrera de borricos? Ah, borricos, barricas, tal... Borricos, lo cambiamos por barricas, efectivamente. Solucionamos el problema del tema de la carrera. Y la verdad es que este año hemos hecho la segunda edición, hemos variado un poco el recorrido y ha sido espectacular. ¿Cuánta gente ha habido? 25.000, dicen por ahí las gentes. 25.000 espectadores, sí. Hombre, se hace un día muy concreto, que es el Día de Santiago, el Día del Blusa, que es como cuando comienzan las fiestas de Vitoria y se hace en la Virgen Blanca, en la plaza, un recorrido que hacemos ahí justo en el centro. Y la verdad es que es un espectáculo. Es un espectáculo. Qué bien. No, pero, sobre todo es... O sea, el cambiar, la carrera de burros... Sí, sí. De borricos por barricas. Me parece una... Todavía salimos en las televisiones por ahí y no, los animalistas nos han ganado. Por ahí no sufre nadie. En Vitoria, en Gastei, se encontró la solución. Y el aroma nos ha perdido. Cambiar una vocal a veces es la hostia. Sí. ¿Sabéis...? Borricos, borricas. No, no, ¿sabéis...? Borricos y barricas. ¿Sabéis...? Fíjate, qué curioso... Eh... Fuá. ¿Sabéis lo que es el fuá? Sí, fuá. No voy a saber. El fuá. Pues las vocales con las que lo dices son las contrarias a que lo escribes. Por eso es follé. Claro. Las únicas que no están escritas son como lo dices. Se escribe follé y se dice fuá. Pero van unidas. No lo sé. Es la hostia. Una vocal. Pero aquí en Euskadi van muy unidas. Porque si follé... Fuá. Fuá. Esa sí. Oye... Yo no puedo competir con estos dos, ¿eh? No puedo hablar de quién supera eso. Bueno, chavales, la verdad es que hace una maravilla meter el humor con el vino y con unos vinos maravillosos y ya, vamos, no se puede pedir. Hombre, es que un poquito de vino te da un poco de humor, ¿no? Hombre, te vas ahí... O sea, el humor que lleva al centro. Te vas ahí desviviendo y te quedas ya total. Y como es el cumpleaños de Oscar, pues también desde la asociación pues queríamos tener aquí un detalle. Iván, que es el hombre total. El hombre total tiene aquí previsto un detalle. Mira por los premios. Mira por los premios. A ver, Iván, ¿qué tienes por ahí? Este es un vino de Rioja Anavesa de la bodega de San Prudencio que se hace de uva congelada. Y es algo especial. Algo frío para un tío frío. Soy frío, que no me parezca. Muchas gracias. Pero tenías algo más por ahí, ¿no? Otra sorpresa. Oye, siento robar el protagonismo por mi cumpleaños, pero no es mi intención. ¿Te gusta celebrarlo? Lo han dicho que te gusta celebrarlo. Claro que me gusta celebrarlo, joder. Pero me siento un poco abrumado por... No sé. Nosotros encantados porque buscamos el día, ¿verdad, Borja? ¡Ah, el gusto! Bueno, pues qué menos que te regalemos una bota de vino. Ah, vale. Una bota de vino con Rioja a la besa. ¿Está dentro del vino? Sí, sí, vas a beber. Vale. Que no lo has hecho en toda la tarde. Ah, pecho toro. No, no, es que... Toda tuya, Oscar. No, es que, claro, o sea... No puedes ir... No puedes ir a celebrar tu cumpleaños con la ma con la camisa manchada. Abre el de arriba, ¿eh? Sí, sí, sí. No, no, ya no. No, 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 no. No, 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 no. Eh, lo que se ha visto hasta ahí viene, ¿eh? El problema empieza aquí. Por eso ha abierto. El veneno está de cintura para abajo. El veneno está... Eh, colibrí. Bueno, y para finalizar queremos entregaros un recuerdo que tengáis de... un recuerdo nuestro que hay algunos compañeros de la asociación White City que os van a entregar unos detalles para que tengáis por ahí... Sí, sí. Oh, Oscar y Casco. Unos detalles. No. Oh, oh. Gracias. Qué bonito. Muchas gracias. Escúchame, muchas gracias. Oh, eh, qué bonito. Pero sobre todo, gracias por venir porque el sentido es que heis venido vosotros. Qué bonito. Oh, oh. Es que me casco. Vamos a hacer cada quince días esto. Sí. Es que me casco... Es que me casco... Es que me casco... Es que me casco a todos los que habéis colaborado por este acto, la Fundación Vital, el Ayuntamiento, Diputación y Gobierno Vasco. Es que me casco, chavales, ha sido un honor. Sué, sué. Gracias a vosotros. Y lo mismo que hacéis ahí un gran trabajo divulgando el espíritu vasco... Divulgaremos la Rioja a la Besa. No faltará, no faltará. Siempre, siempre. No faltará. Es que me casco. Es que me casco, chavales. Venga. Es que me casco. Tenemos también unos estuiches con los tres vinos que... ¡Muy buen! Con los tres vinos que habéis... Si te ha gustado, tenéis aquí. Para llevarlo... Aparte de las cinco o seis calas que se va a llevar Nerea. Tipo de celebración. O sea, es de orgullo. Bueno, y a... Es que me casco a todos. Es que me casco por venir. Es que me casco nos vemos otro día echando un vino, pero todos. Sí, sí. Ay, 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 ay. Que me casco. Que me casco.